Hola majetes, muy buenas y bienvenidos al penúltimo episodio ya de la serie Un murcianico anka minecraft, penúltimo episodio, el 110 en este caso y como veis a mi espalda ha habido ciertos cambios por esta zona porque es en la que hemos estado trabajando últimamente señoritos esto se acaba y como habréis visto posiblemente en el título este penúltimo capítulo va a ser muy muy especial Evidentemente debería serlo más el último capítulo pero casi que para mi por lo menos va a ser más especial este capítulo He hecho una cosa fuera de cámara y me ha encantado hacerla y la he disfrutado muchísimo y es la siguiente Como sabéis yo también subo una serie, los que me seguís, se llama Construyendo sin límites donde construyo en creativo Pues bien, esta serie en survival terminó en el momento que terminamos el episodio pasado y ha pasado a modo creativo Os voy a explicar por qué, ahora veréis cuánto cambio y por aquí le he dedicado como unas 5 horas de creativo a este mapa Y es por la siguiente idea, me puse a decorar esta sala de aquí, voy a cambiarme a F1, F5, vale, veis que casi se ve el spoiler Y como veis está totalmente decorada, esta decoración ya ha sido hecha en creativo y esta también, vale Es la exposición de la idea final, vale, y en esto quiero profundizar, algunos se preguntarán por qué te pones creativo en una serie que ha sido survival Hasta el capítulo 109, pues bien, yo no tenía el mapa terminado, no lo tenía a mi gusto Ni siquiera estéticamente, porque eso le da una evolución muy grande, este mapa casi tiene un año Y yo he cambiado muchísimo, he pasado de 0 suscriptores a 5.000, que por cierto, muchas gracias, ha sido muy reciente Ha sido precisamente ayer para mí, grabando esto, aunque llevo 3 o 4 días grabando esto en ratitos y en horas, vale Ahora veréis por qué En definitiva, yo quería lo siguiente, lo fácil para mí habría sido decir, bueno, el mapa hasta aquí ha llegado Y así es como lo hemos hecho en survival, vale, pues eso, miraros hasta el capítulo 109 Pero yo quería tener un regalo con vosotros, y aunque voy súper liado porque habéis visto que hay series nuevas por el canal Una de mods, con corner y con doji, y otra de UHC extremo, súper loca, con rea y con doji también Me está llevando muchísimo trabajo, pero sin embargo, he sacado un huequete para vosotros Y para que veáis un poco más mi idea para este mapa de una forma más terminada, vale Y ahora sigo continuando explicando Por eso me pasaba a creativo, y el creativo me ha permitido que este episodio lo vayamos construyendo por zonas Y vayamos terminando zonas, vale, lo he pensado un poco así, como en construyendo sin límites O sea, mi idea final que no me da tiempo a hacer de cada trozo, vale Con lo cual, el otro día visteis cómo terminábamos esto Pues según el estilo que guarda el mapa, a lo mejor tampoco decoraría con tanta piedra a día de hoy Pero bueno, siguiendo el estilo de todo el mapa, pues sí, lo haría así, de acuerdo Con lo cual utilizaría aquí, como dijimos, lo del tradeo Y aquí, lo veis, guardaría las cosas con las que desbloqueo más allá de lo habitual Por ejemplo, a veces se te bloquea mucho y le tienes que comprar panes Pues esas cosas que no tienen sitio aquí, porque es patata y zanahoria A través de un item shorter Y aquí, con otro item shorter, que ordena la item, para el que no lo sepa Pues lo que haría también es venir con todas las calabazas, vale Esta parte, de hecho, de baúles, soy un poco tonto Y la terminé en survival Pero entonces fue cuando me vino la inspiración y la idea Dije, el próximo capítulo, pues voy a hacerlo de esto decorando Vale, voy a decorar solo esto Y la gente no va a ver nada más Pero en vez de eso, si salimos de aquí Que como veis ya está decorado Ya haré un world tour en el último episodio Lo aviso ya Con lo cual no preocuparos si me dejo algo, vale Lo haré bastante bien y tal Y sobre todo daré información nueva y fresca Así que ese será el especial 111 y final Aquí no he tocado nada, pero Vamos a cambiar de modo, vale Vamos a lo dicho Game mode 1 ¿Cómo que no? Espérate un segundo que no lo he puesto, el 1 Ah, vale, porque no tengo el block Joder, el block number activado Vale, mirad, mirad que pasada Los veteranos estaréis empezando a ver cambios muy grandes Esta terraza no existía Esto era solamente un muñón de arena Este pasillo no existía No existía este trozo de futuro jardín No existía eso de ahí Ahí había un hueco para beacon Y todo eso lo he construido, vale Para esto lo he construido de forma simétrica He cogido este trozo y lo he representado allí, de acuerdo Y esa sala de hornos sí existía O sea que la construcción real llegaba hasta aquí Hasta esta vallita de aquí, vale Voy a quitarme de hecho esto Ya no voy a necesitar Ya lo que voy a necesitar es ir copiando materiales, vale Voy a coger un poco de esto, de esto, de esto, de esto, de esto Vale, ya veréis, continuamos Y así le vamos a dar la misma estética Como veis, esto no era así Ni por allá pasó De hecho, no habíamos terminado esta parte de aquí Si os estáis perdiendo un poco Yo creo que el más cercano sería ver el World Tour 100, vale Que hice un World Tour por el episodio 100 Y tampoco ha cambiado tanto Porque la mayoría del 100 aquí ha sido trabajo por aquella zona Eso, eso y eso y demás Así que veréis bastante como cambia todo esto de la casa Por si tenéis curiosidad He cambiado estos bloques de aquí He cambiado la entrada He cambiado esta escalera Lo veis, está terminada Esto tampoco existía Toda esta decoración de pared y demás no existía Mirad esto que pasada Le he metido unas 5 o 6 horas a todo este mapa en creativo, vale Lo veis, todo esto Esto era de otra manera totalmente distinta Lo veis, ahora subid Tenéis esa especie de terracita Este hall Y aquí tenéis como ha quedado esto Esta parte de aquí ya no la he continuado haciendo Esto que estáis viendo aquí Y esto de aquí tampoco Estaba haciendo una maquetación, veis De una especie de idea He puesto ya el grass por aquí El verdín para que empiece a crecer Y toda esta idea la voy a llevar también aquí, vale Entonces ahora voy a trabajar por zona del mapa Con vosotros en creativo En vez de hacerlo directamente Como habéis visto ahora Toda la cúpula que la he dejado terminada Esto ha llevado un curro tremendo Porque todo esto había, lo veis Estaba así Para que me entendáis Esto estaba así Lo había dejado a media Con lo cual hacer todos estos pilares y demás Aunque he utilizado comandos y cosas así Pues bueno, no te lo ahorra tanto Porque al fin y al cabo Por lo menos una vez tienes que construirlo Que siga la misma dinámica de la casa y demás He sustituido los pilares estos por andesita Lo veis Que era una idea que también tenía para mi survival He decorado estos pilares de aquí Estos dos no existían En fin De eso va el episodio, vale De cómo me habría gustado a mí Dejaros el mapa terminado Como también lo voy a dejar en descarga En el capítulo 111 Por eso me he querido tomar un tiempo más De enseñaros cómo dejaría algunas de las zonas Por ejemplo mi dormitorio, vale De hecho vamos a empezar por ahí Para que entendáis cómo va a ir el formato de este episodio Va a ser muy gracioso Creo que os va a gustar mucho Sobre todo por el esfuerzo que conlleva esto Que es totalmente para vosotros Porque esto ni yo mismo tengo tanta curiosidad Es dejar más bien que si por ejemplo esto Esto lo veis Está hecho un solar Pues bueno, decorarlo, vale Para ver cómo lo habría hecho yo en mi mapa, vale Vale, otra de las cosas que voy a hacer Es sustituir por algunos materiales que tenía ganas Lo veis Dije que algún día todo esto sería de slab o de alfombra Pues bueno, también voy a coger Lo veis, alfombra Y voy a hacer los diferentes caminos Que yo habría hecho Que era una idea que tenía Lo veis De haber hecho de alfombra Ciertas cosas como si fuera algo muy imperial Lo veis Como así Como que entras a un sitio ahí Todo guapo ¿Sabes lo que te digo? Mira Así Cosas de estas así En fin No hacerme caso porque ahora mismo solamente estoy divagando Pero Voy a empezar ¿Por dónde voy a empezar? ¿Vale? Voy a decorar esta habitación Cuando termine Os presento Os digo lo que he hecho Y pasamos a otra cosa Y así ¿Vale? Mira Empezamos por esta habitación La estáis viendo así Pues en el siguiente clip ya estará terminada Así que hasta ahora ¡Tachán! Me acabo de acordar Porque en este trocito han pasado una horita Ahora veréis por qué No solamente por esto La verdad es que me está llevando bastante curro esto Si llego a saber no me meto Y habría terminado el mapa como lo tenía Pero bueno Quería Os lo merecéis esto Y más Así que voy a echarle un buen ratete A decorar Y a hacer todo Esto he cambiado el sitio de la cama Como veis Me la lleva allí Y he generado esa pared ahí Que ahora veréis que tiene truco Me encanta ese truco Aquí arriba he puesto Que a pesar de eso Le he puesto esa luz Porque bueno Me parecía llamativo Que lo veis Esta línea y esa salieran igual He puesto en el techo lana Y he puesto también este sobresaliente A modo de cornisa Es una slab de infaladrillos Por todo ¿Vale? Así creo que queda Bastante bien Bastante cuqui ¿Vale? Como veis Es la idea que tengo Ir mostrando habitaciones terminadas Antes y después Y a ver si puedo hacer Más de una ¿Vale? En esa misma línea Como también está por aquí Pues también he terminado todo esto Mirar esto También lo he cambiado No me convencía Me gustaba como estaba Pero me gusta más este efecto ¿Lo veis? Estás aquí De repente ¿Sabes? Como que es un distribuidor ¿De acuerdo? Hay mucho rojo Lo sé Aignado ¿Vale? Pero es que coincide con los pilares Y tal Así que Prefiero la simetría Lo veis De que el negro choque ahí De que tal Y dejar esto así En el otro caso He utilizado también alfombras No me gustan las slabs En realidad a lo mejor No habría puesto tanta alfombra En otro diseño Pero como lo estoy haciendo ahora mismo Y me está gustando Esta es la típica cosa Que a lo mejor cambiaría En cuestión de unos días Pero bueno De momento La verdad Me está gustando Llenarlo todo de alfombra Que parezco el Dr. Knock Que como sabéis En Fenix Lo llena todo de alfombra En el suelo Pero me gusta esta continuidad Y la idea Que esto transporta Que es la posibilidad De que los mobs Aunque haya menos luz Nos pueden spawnear Sobre la alfombra ¿Vale? Así que O no No es así Me parece que los mobs No hacen mucho caso Cogen la de abajo O sea que Si abajo por ejemplo Pusierais cristal Pues cogerían la condición De la de abajo Bueno En fin Sería interesante en cualquier caso Para poder hacer Ese tipo de cosas ¿Vale? Vale Como veis He puesto un armor stand A cada lado Como si fuera mi ropica Y yo saliera por las mañanas He decorado esta Esta cruce de línea Así Me gusta Le he puesto una luz abajo He usado cuarzo Pero si os fijáis Lo he hecho de forma Que fuera real Para mi survival Entonces lo he usado en slab Así que Gastaría muy poquito Para hacer esto No se gastaría mucho Aquí he puesto otro slab He puesto un cuadro Y he puesto mi armadura Y mis cosas que llevaba ¿Vale? Que era lo típico Que lo dejas por la mañana Y te vas a trabajar Esto he puesto Esta historia Ahora mi cabecero antiguo Me ha gustado mantenerlo Si no se quedaba muy vacío Iba a poner ahí un escritorio Y tal Pero No tengo tanto tiempo ¿Vale? Porque esto solamente Esto me ha llevado Una horita Entre ponerlo Decorarlo Pensarlo Y sobre todo Pues ahí arriba He puesto ya por aquí Lo veis Estoy poniendo luces Para que esto esté iluminado Estoy pensando Cómo prolongarlo hacia allá Y una de las cosas Que vamos a hacer Por cierto Que creo que es muy digna de ver Es esta Vamos a coger El comando fill Que como veis Lo he estado utilizando Ahora veréis dónde Os lo enseño ahora mismo Pero voy a quitarme esto de en medio Que si no Se me va a olvidar Y sí Me voy a cargar todo eso Porque ahora veréis dónde va La cosa esta Me lo voy a cargar hasta Aquí ¿Estaría bien? Sí, creo que sí Si no No pasa nada Estamos de reformas Vale Voy a copiar esto Y con el tabulador Como sabéis Y espacio Pues voy cogiendo todo esto Lo cambio por bloques de aire Y veis Se me ha quedado bastante limpito Esto impresiona bastante mal ¿Lo veis? Esta era mi idea Que esta parte fuera bastante impresionante Voy a quitar todo esto de aquí Ven a mí ¿Vale? Y es lo que he hecho con el otro comando Este que estáis viendo aquí ¿Lo veis? Pin, 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 pin Este, perdón ¿Lo veis? Doble Stomp Slap Muy interesante Se pone en doble ¿De acuerdo? Con lo cual Lo veis Realmente lo que hace es generar Uno y dos Lo genera a la vez Ha sido bastante interesante Puesto que no lo sabía Que eso se podía hacer Esto vamos a ponerlo así Y esto será como una terracita Que da para abajo Y tal Aunque voy a cambiar seguramente Este arco Ya que no crearos Que lo amo en exceso Sobre todo No creo que vaya con la misma línea decorativa Que el resto ¿Vale? Así que seguramente Lo toqueteé un poquito Como veis Ha quedado todo esto también Lleno de slab Eso lleno de slab Vamos a poner el times 0 Que paso de que Vaya Es que no tengo el bloque El blog numérico activado Es que ahora grabo con el blog numérico Cuestiones de la serie de mods Por cierto Parcial Y darle amor Que me está encantando esa serie Y la del VCC también Vale He puesto esto también Lo veis Me ha gustado Lo veis La idea todavía queda iluminada Pero aunque queda muy bajo de luz Ya os dije en ciertos capítulos anteriores Que ahora no decoraría así ¿Vale? He cambiado de estilo en este proceso Pero claro Esto tiene un año Y mi verdadero despegar en YouTube Así que En fin Aunque todavía me queda mucho Pero vamos Ya lo cambiaría bastante A lo que estoy haciendo ahora mismo Quiero meter algún detalle más ¿Lo veis? Le he metido bastante andesita de esta Era por la temática Ya que es de un estilo Pues que haya de las dos En fin Quiero ¿Lo veis? Retocar un poquito Diferenciar lo que son pilares De los otros No me determina de gustar Pero sí me gusta Si lo contextualizo con el mapa ¿Vale? Si pienso en el mapa Pues sí Me queda bastante Bastante típico ¿Vale? Vamos a la siguiente habitación A modificar Mirad ahora como ha cambiado de ubicación Los que llevéis tiempo en el canal Estaréis flipando Porque esta habitación Incluso se hizo en un falso En un directo Se hizo un falso intento Y se llenó de alfombra Es que era lo que había aquí Un montón de tiempo ¿Vale? Creo que lo siguiente que voy a decorar Esta no me va a complicar nada Voy a terminar el cristal Lo veis como está allí ¿Vale? Y voy a hacer el suelo de esto ¿De acuerdo? Luego además Voy a continuar por aquí arriba Así que en el siguiente Que venga Todavía estará esto Más terminado Sobre todo voy a hacer Estas paredes ¿Vale? Venga Pues venga ahora Amiguetes A ver Bueno Arbustos de verdes hojas A ver Me veo una paliza tremenda 4 o 5 horas Hablando con el TS Con la gente de FENY Y tal Y en fin Aportando ideas Y un poco todo Y la verdad Que no sé ni siquiera Por donde me quedé En el anterior Sé que esto ha cambiado Un montonazo Si cojo un poco de perspectiva Pero muchísimo ¿Vale? Pero muchísimo Muchísimo Y una de las cosas Que he hecho Ha sido esto Que lo he querido hacer Mucho más transparente Así rollo Museo Y de hecho De eso trata Pensar arriba A poner la sala de pasiones O la de encantamientos Y luego me da cuenta Que abajo Me sobraban salas Como vais a ver ahora Y que también Pues bueno Me permitía Lo veis Poner un poco más de verde Que era una de las cosas ¿Lo veis? Esto lo he decorado He puesto esto también Esto si os lo había enseñado Pero esto creo que no Esto es totalmente nuevo Para vosotros Lo veis Me he puesto aquí Una zona para comer Con los hornos Se ha quitado los carteles Me parecía Sobrecargante He puesto la cornisa También de infraladrillo Y he puesto Una especie de cofre Que sería donde guardaría El combustible ¿Vale? En esta parte de aquí Lo veis He terminado Todo esto de aquí Todo completo Es el mismo arco de allí Así que por eso No está enseñando Ni haciendo clip De todo esto Y abajo He creado el mismo hueco Lo veis Que tenemos allí En este caso Habrá otra cosa De momento No sé lo que es Simplemente Estoy haciendo simetría Mirad que chulo Se ve desde aquí La habitación ¿Vale? Y La parte de arriba Si os fijáis Yo tenía aquí El típico logro Que por ejemplo En este caso Sería pues El huevete del dragón Digno de guardar Hacer un bloque de diamantes Pero en este caso También tenía una calavera De Wither Así que voy a utilizar Las verdaderas ¿Lo veis? No voy a utilizar Las del creativo Ahí Las verdaderas Para hacer una especie De museo En este caso Como me gustaría Utilizar una slab No sé que slab usar Creo que la más bonita Y la que más Bueno Vamos a usarla de cuarzo ¿Vale? Sería pues Vamos para que nos entendamos Hacer algo así ¿Algo así? ¿Lo veis? Y al ponerlo sobre una slab Como que vuela Y esto pues también ¿Lo veis? Jejeje Sería como Como un par de logros Que hubiera conseguido ¿Vale? Esta zona de aquí Es muy importante También la he estado Modelando Lo veis Está toqueteando Eso, eso, eso Ese borde Esto ¿Lo veis? Pensando como iba a ser La posible idea De la parte frontal De la parte de arriba La verdad Está siendo una paliza Creía que iba a ser menos Jeje Habría sido muy cómodo Terminar el mapa Y ya está Pero me lo estoy pasando bien Que era lo que quería decir O sea que realmente A mí mismo Me está motivando muchísimo La idea de haber visto el mapa Un poquito más terminado Estos hubieran sido Pues 20 episodios más Por lo menos Pero como no tenemos Esa ocasión De poder hacerlo ¿Vale? Sobre todo porque quiero cambiar Somos muchísimos más Hay gente que no entiende Por qué cambio el mapa Podría estar decorando Pero pronto va a salir La 1.9 Yo empecé esto En la 1.7 Y empecé esto Con cero suscriptores Y yo tengo Cinco mil y pico ¿Vale? El tema entonces Está en que realmente Hay gente que no tiene Ni idea de qué es esto Ni va a seguir la serie Por simplemente el hecho De que no sabe nada Absolutamente O sea los que la seguís Desde el principio Queréis 400 ¿Vale? Más o menos Como máximo De hecho podéis ser cero Pues sí Os enteráis perfectamente De qué va la película Seguís la serie Completamente Y ese tipo de cosas Sin embargo Hay gente ahora mismo Que no se entera Absolutamente de nada Y que por ello No la sigue Con lo cual Creo que lo justo Para todo Es que ya que ha crecido Tanto el canal Que no martiré nunca De daros las gracias Por ello Pues que por lo menos Podéis tener la ocasión De verlo Desde el principio Pero ven mi survival Entonces cuando esté La 1.9 Por si alguien está despistado Empezaré Y yo otra vez el survival Igual que lo estábamos Haciendo hasta ahora mismo Con este ¿Vale? Vale Esto que estáis viendo Es que efectivamente Aquí voy a levantar Una especie de pilares En este caso Vamos a hacerlo así ¿Vale? Quería también enseñaros Esta parte de aquí Porque va a cambiar muchísimo Antes de que la cambie Que era esto de así A ver lo que había pensado yo A ver Esta era doble ¿Verdad? Sí Efectivamente Vale Entonces sería doble pilar Y aquí Lo mismo A ver si me aclaro A ver Si lo hago Es que llevo mucho tiempo Haciendo todo esto Y ya La verdad Estoy Estoy como en otro planeta Me lo estoy pasando Teta Piruleta Porque no había hecho Esto en este mapa Y es súper divertido Un mapa que siempre lleva survival Y que siempre tienes que Pensar cómo hacer las cosas Sin agotarte Poder hacerlo así Creativo Es una gozada Vale Esto lo vamos a poner así Esto así Aquí Creo que voy a poner esto No me voy a complicar Vale Pues esto así Creo que queda muy bien Y esto Lo vamos a poner así Como el resto Simplemente aquí No vamos a innovar nada Puesto que realmente Será como todos los demás Esto lo vamos a poner así Esto así Y la zona que más Genera duda A mí ahora mismo A ver Esto si lo tenemos ya puesto Esta sería la zona de museo Esto pues le haríamos Una especie de envoltorio Evidentemente Como una vidriera ¿Lo veis? A ver ¿Cómo hacemos? No me gusta aquí Vale Tranquilo Ahora Yo creo que lo voy a pegar aquí De hecho Esto está quedando epic Pero me gusta que se vea Lo veis Ahora mirad Cuando eso esté ahí puesto Y tal Vale Como está quedando epic Yo creo que Voy a poner mucho cristal Como habéis visto ahí Me gusta mucho eso Tan limpio Tan puro Puesto que sería una especie De museo de logro Pues en este caso Solo vamos a poner dos ¿Vale? Si esto lo hubiera llevado Mucho tiempo Hubiera puesto un bloquito De diamante Un bloque de oro Como una especie De los ores en bloque Ese tipo de cosas De todas formas Seguramente lo haga Ahora mismo Va a haber como dos partes ¿Vale? Hoy estoy haciendo el episodio En creativo Como estáis viendo De hecho Los que seguís el survival Y sois más puristas Pues bueno El survival Lo terminan en el capítulo 109 Y todo esto simplemente Es un extra Un bonus ¿Vale? Para una especie De capítulo especial Y ya está De lo que habría sido el mapa Con 20 capítulos más Una especie de simulación Pero A los que A ver Me estoy liando Como una Es que Creerme que hacer esto a la vez Uff Vale Esto simplemente lo voy a repetir Hacer esto Vale Ya me ubico Perdonadme Ahora mismo Me ubico Una Dos Y tres Ubicado Digo que este capítulo Lo voy a llevar Como estáis viendo Prácticamente llevará Incluso lleva muchas más horas Que un capítulo normal Muchísimas más De hecho Solo tenéis que ver esto Que esto al fin y al cabo Aunque sea creativo Y que estás pensando Y haciéndolo O sea que No es moco de pavo Y El museo seguramente Lo amplíe Entre episodios O sea Solo nos queda un episodio más Que sería el final Que voy a hacer una especie De world tour Pero cinemático Ya veréis Que cosa más chula Os va a encantar Ese es el especial Y valdrá un poco Especial todo Especial 5000 Especial gracia Y os enseñaré Una sorpresa Que voy a construir Allí Entre episodios Uy Entre granjas Entre la granja Y la casa Voy a construir ahí Una especie de mural Que creo que va a ser Muy muy épico Y que os va a encantar Porque es una acción De gracia hacia vosotros Vale Y esta parte de aquí Del museo y tal Aunque ahora solo pongo Dos cositas Pues a lo mejor Entre episodios Le voy a echar Yo que sé Diez horas ¿Vale? Voy a estar toda la semana Echándole ratetes Para terminar lo máximo posible El mapa En todas las zonas Incluso he ido Los pasillos del Nether La parte superior de ahí Etcétera De hecho mirar esto Lo veis Esto no existía tampoco Y esta sería Pues seguramente O la zona de encantamiento Veis que da con los Llega a dar con los Con los baules Y esto pues sería Este es peasillo Este sería mi habitación Lo veis Aquel lado de allí Esta es la espalda Esa fuente de lava En la que yo tengo Justo aquí ¿Lo veis? Ahí ¿Vale? Y entonces Voy a hacer la misma pared aquí Y voy a hacer La pared aquí Una sala Y en equivalencia Lo veis Me vengo por aquí Llevo tantas horas Que no sé realmente Lo que voy a enseñar Y lo que no Ahora repasaré Y aquí lo veis Voy a hacer otra sala Igual que esta Igual que este tamaño De sala Pues lo voy a hacer Aquí con sus cosas Y tal Terminaré esto también Lo veis Terminaré todo esto Y lo que voy a terminar Seguro entre episodios Es la puerta ¿Vale? La puerta no la vamos a hacer En este episodio Esta de aquí Porque quiero daros La sorpresa final De cómo queda Esta historia Terminada Y todas las cosas Así que ahora Voy a hacer otro cortecito Voy a avanzar Otro poco Esta vez no tanto Pero seguramente Voy a terminar Estas columnas de aquí Voy a terminar En esa sala Y seguramente Una de las salas De abajo Para que veáis El ejemplo Y aquella la clonaré Así que ahora Cuando vuelva Vuelvo con otra especie De resumen Y seguramente Esto lo haya ubicado Al final Aquí atrás O alguna historia A ver Esto si lo podemos Hacer juntos Vale Vamos a ver Si yo cojo esto Mi idea es Coger esto Esto Podríamos hacer Hasta un tercero No Eso está muy pegado Y no queda bien Pues ahí es lo que digo ¿No? A ver A ver Esto Esto A ver Es que quiero hacer Una cosita A ver Si para vosotros También os gusta Esto sería por aquí Esto por aquí Vale Esto sería así El meter alfombra También si os fijáis Es por la iluminación No quería hacer ninguna lámpara arriba Quiero que siga teniendo Este rollo tan alto Y tal Así que la única forma Que tenéis para eso Es meter alfombra La alfombra además Decora bastante Yo no la utilizo prácticamente En este survival Pero es que también Ha cambiado mucho Este survival Por ejemplo Cuando yo empecé el survival No existía la andesita Era la 1.7 O sea que realmente Imagina ahora Todo lo que lleva Es cierto Que ahora no sería El estilo de decoración Que utilizaría De hecho estoy un poco Raro Porque hay cosas Que no haría Pero bueno Me está gustando bastante Arquitectónicamente Hablando la construcción O sea el tamaño Que tiene Y demás Vale Ahora paso con un clip final Y os repaso Todo lo que haya hecho ¿Vale? Mirad eh Ahora vuelvo majos Bueno amiguetillos míos No tengo tiempo para más Así que os cuento Lo que he hecho Me he centrado muchísimo ¿Esto qué es? Momento Bueno No he puesto la parte de aquí No sé por qué No sé A ver Un segundo ¿Veis que la puerta No tiene parte de arriba? A ver Se supone que todas las puertas En esta casa Son todas iguales Así que Ah Vale Ya sé lo que llevan Vale Perfecto No lo había puesto Un segundo Y así sí que la enseñamos Terminada No sé ni lo que durará Pero bueno Otra horita La acabo de echar Con la tontería Entre clip ¿Vale? Mirad lo que he hecho He puesto los diamantes En esta parte de arriba Serían las partes Superiores del museo Un momento Un momento Ah sí Ahora sí La parte superior del museo Serían los diamantes Aquí tenéis la cabecita Del Wither Me encanta esta especie De mini trofeo Ahí Pero estos serían Los tres más importantes Los logros más importantes Para mí en un survival Y aquí Llegar a terminar De tener bloques de diamantes O sea Tener mucha cantidad Esto sería Solo representativo Tener el huevo De haber matado al bicho Y este representa al Wither En realidad no es El Wither de una estrella Pero bueno Como la estrella no se puede poner aquí Pongo la cabecita de un Wither ¿Vale? O de un Wither esqueletón Que son los que luego dirás que conjuntas En fin Me estáis entendiendo El árbol por cierto El árbol por cierto No lo he comentado Pero lo he hecho yo Lo he hecho a medida Del espacio Y me ha gustado Meter un poco de verde Esta zona sería La otra parte del museo Los ores más importantes Que se pueden conseguir En este caso Llegar a tener bloques Como representando Una granja de hierro El tener la de oro Que no tengo la granja de oro Pero bueno Habría sido importante Y la de esmeraldas Todo lo que estuvimos haciendo Pues sería Esto representaría El poder conseguir esmeraldas De forma casi gratuita Y la esponja Pues haber hecho El templo de guardianes ¿Vale? Haber hecho el de tal Yo a mí Me gustaría un museo así ¿Lo veis? Le he puesto este pie Y un pie de cuarzo Que parece que está iluminado Y tal Y que es muy cuqui Y voy a poner esta así Creo que es lluvia Lo que estoy viendo ahora mismo A ver ¿Lo veis? Que está el cielo oscuro Ahora se va a poner clarico Mira que bonito Ajá Y entonces Esto no era lo único que he hecho ¿Vale? Ni mucho menos He seguido perfeccionando Y viendo Dónde iba a poner cada sala Un poco arquitectónicamente Ordenándome Y esta que estáis viendo abajo Va a ser la sala de pociones ¿Vale? Anteriormente estaba ahí arriba Así que no cambia mucho La ubicación Pero va a ser ahí Y esta parte de aquí Simplemente Como he dicho Voy a duplicar el pasillo Y hacer ahí una especie de Una especie de zona decorativa ¿Lo veis? Como entra hasta allí dentro Vale En el siguiente episodio Va a haber muchos 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 más cambios Pero no os preocupéis Porque haré una especie De world tour Que es la idea De hecho Terminaré esta puerta Terminaré Partes del perímetro No sé hasta dónde llegaré Sinceramente Porque le estamos metiendo Mucha caña nueva Series de Afenix Así que tampoco Me quiero volver loco Con esto Porque al fin y al cabo Un mapa que vamos a abandonar O sea que Sin locuras ¿Vale? Pero sí que lo voy a hacer Bastante Mirar eso ¿Lo veis? Lo he terminado también Por fuera De ahí que me haya llevado Tanto rato Y también he puesto Una escalera en el perímetro En fin He seguido aumentando El número de detalles He limpiado también Estas paredes de aquí Y de aquí Para tener más claro Cómo voy a construir esto Y esta de aquí ¿Lo veis? Pues prontamente Tengo que vaciar Esta habitación Y esa de ahí Y hacer un gemelo de allí Y va a hacer aquí Una de encantamiento Pero me he acordado Que tenemos una de encantamiento En la biblioteca Así que no sé De qué va a ser esta sala Tengo la de hornos Tengo la habitación Tengo el museo Tengo eso Tengo esto Y no sé De hecho Dejadme en los comentarios A ver qué se ocurre Para esta sala ¿Vale? Sabiendo los de mi survival Lo que sabéis Pues qué pondríais En esta sala La verdad Que no lo sé Ahora mismo No sé si ponéis Alguna gracieta Porque también tengo salas Como estáis viendo Ahora mismo Sala de zarcillas Sala de lana En fin Es que no se me ocurre Seguramente Se me encenderá La bombilla Pero casi que prefiero Que seáis vosotros Ya que este survival Es vuestro Y que me digáis ¿Vale? Esto de aquí Si está terminado Lo veis el diseño Me falta esta pared allí Que sería como Aquella Que voy a seguir yo trabajando Y esta parte Ampliarla Por lo menos hasta ahí ¿Vale? Dejarla igual Que está al otro lado Así que guay Me pego una panza De trabajar tremenda Es un capítulo Súper especial Porque es un survival De cien y pico capítulos Y en el último En el ciento diez En este caso Le estamos metiendo mano Al tema del creativo Me gusta como se han quedado En el capítulo De esta sala Por ejemplo Me encanta como ha quedado La sala de hornos También Me parece súper original Un poco la idea Que yo llevaba Aunque realmente No es la forma Más funcional De tener hornos Pero estéticamente Si mola Es como la cocina De casa ¿Vale? La zona del museo Me encanta Mirar Mirar qué dibujos Hacen las alfombras Y tal Creo que queda súper bien Y la zona Pues bueno Esta zona Estoy súper orgulloso De ella Y a ver si Toda la zona De terraza Y tal También la decoro Un poquito Y tal Y si me incorporan Alguna idea En los comentarios Pues puede incluso Que la incorpore La parte de allí No sé exactamente Abajo Que voy a poner Pero creo que voy a poner A mis perritos A gatitos Y cosas de esas así Que son como las otras especies ¿Vale? Que no tengo todavía por aquí Y como tampoco tenía conejos Pues en vez de conejos Como me cuesta mucho matar A los conejos En vez de considerarlos Carne Como a estos Los voy a considerar mascotas Así que voy a poner El perro El gato Y el conejo Aquí Lo veis En este huequito de aquí Y en este de aquí Bajar a la mina ¿De acuerdo? Que lo tapamos aquí Tenía yo la mina Pues entonces la pondremos Ahí la mina De hecho he abierto aquí Un huequete Lo veis Que es el de la propia mina Aquí haré la sorpresa Que os estoy comentando Y seguramente Los haré todo Y todo eso Así que eso será Entre episodios Espero que esta historia Tan rara Esta especie de bonus Que se me ha ocurrido hacer Os haya gustado Porque ha llevado Muchísimas horas Hacerlo Y dejadme en los comentarios Todo lo que opináis Cómo ha cambiado todo esto Lo que os guste El survival este Ha sido una pasada El capítulo de hoy Porque ha avanzado Un montonazo Y aunque haya sido creativo Ha molado ver Las ideas finales puestas ¿Vale? No como estaba lleno de montañas Lleno de tierra Y en fin Sin terminar absolutamente Nada Ha molado bastante En fin En el siguiente episodio Será súper especial No pondré un límite de tiempo Para el episodio Enseñaremos todo Y lo enseñaremos De una forma cinemática Que vais a flipar Ya en el siguiente No construiremos nada Así que todo lo que construya Habrá sido Entre episodios En fin Muy cansado Espero que os haya gustado Ese like Como la copa de un pino Y comentadme Lo que os salga De los buberres Venga Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!